Bienvenidos a un nuevo video, en el video de hoy tenemos que hablar justamente de la actualidad del mercado de los mearonjas de Boston. El día de ayer y el día de hoy salió muchísima información, así que justamente vamos a comenzar hablando de algunos peloteros que recientemente se han vinculado a esta franquicia. De acuerdo con información de Chris Enrique, de Beyond the Monster ha mencionado que el equipo de Boston estaría interesado en el real de vista Robert Stephenson y también en el infielder Adme Rosario. Esta información la terminó también confirmando Chris Jotillo que al parecer fue el primero que mencionó esto. También lo que menciona Chris Enrique es que el equipo de Boston estaría interesado en el lanzallama Jordan Hicks. Pues miren, vámonos por partes. Primero con Robert Stephenson, este pelotero yo ya he hablado en el canal de Luis Sports de él, un pelotero que inició la campaña con los piratas de Pittsburgh. La inició mal, lo dejó en asignación, lo toman los Rays de Tampa y sabemos que Tampa hace magia con los Red de Vistas, lo terminaron convirtiendo en un Red de Vista de élite. Miren, cuando Robert Stephenson fue justamente adquirido por los Rays de Tampa mediante waivers, el equipo de Tampa lograron transformarlo, lograron corregirle varios problemas. Y terminó Stephenson con una efectividad de 2.35, una FIP de 2.45, 14.1 ponches por cada 9 entradas y 1.9 bases por bola por cada 9 entradas en 38 entradas 1 tercio. Claramente números de élite, de hecho los Rays de Tampa utilizaron a Robert Stephenson cuando más lo ocupaban, en momentos que venía a relevar a los abridores cuando se metían en problemas o a otro revista que dejó gente en base. Y lo utilizaba en ese momento a Robert Stephenson a sacar esos outs y al final lo hacía, o sea, es un pelotero que estos números no son maquillados. Gran parte de que Stephenson tiene estos números es número uno por el gran trabajo que le hicieron en Tampa y también que le lanzó equipos combates poderosos. No es que digan, no, nada más le tiró a puro equipo malo y son números maquillados y esos números en realidad no son buenos. No, son números buenos, son números que al final se los merece, lo que hizo Robert Stephenson en Tampa fue algo muy sólido. Y miren, a mí no me disgustaría, creo que sería un relevista bueno, es un relevista que ya tiene experiencia en esta división, que creo que hoy por hoy está en su prime. Y además con Andrew Bailey podría ayudarle demasiado a seguir siendo mejor pelotero, entonces es una de las opciones que tendría ahí justamente este equipo de Boston. Él tiene 30 años de edad, estaría cumpliendo ya 31 en febrero y sería una buena opción. Los números de Stephenson en campaña 23 con dos equipos fueron los siguientes. 60 juegos, marca de 3 y 4, efectividad de 3.10, 52 entradas 1 tercio, 77 ponches y whip de 0.88. En los últimos 15 juegos tuvo efectividad de 0.66 y en los últimos efectividad de 1.45 y es una de las opciones que son ahí para equipo de los medias rojas de Boston. También mencionaron que equipo de Boston están interesados en Ahmed Rosario, este pelotero ex Dodger, ex Cleveland Guardian y también Mets de Nueva York. Que miren, básicamente la llegada de Rosario sería para la segunda base, un pelotero que pues sería buena segunda base. Aunque a mí en lo personal creo que no es mejor que Pablo Reyes y yo si fuera Craig Breslow no gastaría en Ahmed Rosario, pero bueno esa es mi opinión. Igual hay subs que piensan diferente y que dicen no, si firmen Ahmed Rosario, ese pelotero vendría de maravilla. Yo en lo personal creo que no hace falta, creo que hoy por hoy Pablo Reyes está en un buen momento y me gustaría que le dieran la oportunidad. En dado caso de que no adquirieran un segunda base mejor y creo que hasta Nick York podría ser mejor en un futuro que Ahmed Rosario. Entonces yo en lo personal creo que está de más, pero bueno vuelvo a repetir, es mi opinión y no tengo nada en contra de Ahmed Rosario. No me cae mal ni nada antes de que empiecen a decir es que te cae mal Ahmed Rosario, eres hater de Ahmed Rosario. No, o sea simplemente es mi opinión. Tampoco todos los que suenan para Boston me tienen que gustar. En lo personal Ahmed Rosario creo que hoy por hoy sobra en Boston. Boston y pues bueno que lo firma otro equipo, entonces eso es lo que han mencionado. Y también en Jordan Hicks que yo creí que el equipo de Boston ya habían perdido la esperanza y el interés por este lancellamas. Porque se le está vinculando más a los Dodgers y a los Yankees, pero aparentemente no. El equipo de Boston sigue muy pero muy interesados en Jordan Hicks. Un lanzador de 27 años, un lanzador que viene de una campaña muy buena en dos equipos, en los Cardenales y en los Toronto Blue Jays. Sobre todo en los Toronto Blue Jays. Y si lo firman, pues te podría ser el cerrador también Jordan Hicks. Él de carrera, 44 oportunidades de salvamento y ha conseguido 32. Ustedes díganme en los comentarios a quién prefieren, a Robert Stephenson o a Jordan Hicks o si no les gusta ninguno. Tengo que hablar justamente de la actualidad del lanzador cubano Yarien Rodríguez. De acuerdo con información de Enrique Rojas, equipo de los Marojas de Boston han estado evaluando a Yarien Rodríguez como pitcher abridor. Y tengo una muy buena noticia, porque al parecer este pitcher quiere justamente ser abridor en la MLB. Le encantaría probar ser abridor en la MLB. Por lo cual los equipos que lo están considerando como abridor, hoy por hoy son los favoritos para firmarlo. Por encima de los equipos que lo quieren como relevista. Entonces podemos decir que hoy por hoy el equipo de Boston son de los finalistas para firmar a Yarien Rodríguez. Debido a que lo quieren justamente como lanzador abridor. Miren, no hay garantía de que te vaya a funcionar. Tampoco hay garantía de fracaso. El talento lo tiene. Yarien Rodríguez es un pelotero talentoso. Hoy por hoy es de los mejores lanzadores cubanos en la actualidad. Lo dicen muchos cubanos. Dicen que Yarien Rodríguez es un pelotero con mucho potencial. Y que hoy por hoy es de los mejores. Viene a lanzar en Japón. Lo viene a hacer bien. Viene a lanzar en el clásico. Lo viene a hacer bien. Entonces, miren, yo creo que el equipo de Boston no pierde nada. La verdad no pierde nada con firmarlo. No pierde nada con intentar que sea abridor. Igual hasta te puede salir muy bueno. Y si no te funciona, está siempre la opción del bullpen. Bien, donde Yarien Rodríguez debería de convertirse, en dado caso de que sea relevista, en uno de los mejores relevos en el béisbol de las grandes ligas. Es por eso que muchos equipos lo quieren justamente para su bullpen. Pero Yarien Rodríguez dice, no, ¿saben qué? Yo quiero ser abridor. Quiero llegar a la MLB como abridor. Entonces, hoy por hoy, los equipos que lo quieren como abridor son favoritos para llevárselo por delante de los equipos que lo quieren como relevista. Tengo que hablar justamente de unas informaciones que se filtraron el día de ayer. Primero, lo que mencionó Beyond the Monster es que, al parecer, el equipo de los mearrojas de Boston han tenido conversaciones con el agente de Jordan Montgomery y de Blake Snell en estas últimas semanas. Las conversaciones no se saben qué tan fuertes fueron. El equipo de Boston todavía no está claro si se encuentran entre los equipos más agresivos, justamente por Jordan Montgomery o Blake Snell. Y, pues bueno, lo bueno de esto es que no los han descartado y que siguen ahí. Porque lo que había sonado de Paxton y de otros abridores, claramente desilusionó mucho a los fanáticos. Pero con esta nueva información de que el equipo de Boston han tenido conversaciones con Scott Boras sobre Montgomery y Blake Snell, pues bueno, claramente dejó un poquito de esperanza. También lo que mencionaron es que siguen comprometidos por Shota y Managa y Lucas Yolito. Aparentemente, Lucas Yolito hoy por hoy es el pelotero más importante que quiere este equipo de Boston. Hablando de picheo, junto con Yairian Rodríguez, claramente de abridores, no de relevos. Y por lo de Managa, pues a mí no me disgustaría. Lo que mencionan de Managa es que uno tiene una visita programada a Boston, ya que su agenda de viajes va a depender de las ofertas que reciba en un futuro. Si equipo de Boston le hace una oferta sólida, por supuesto que se ganará una reunión con Yamanaga y seguramente la podrían hacer en el Fenway. No estoy diciendo que va a tener una reunión en el Fenway, que quede claro. Lo que me refiero es que si equipo de Boston le presentan una oferta a Shota y Managa, seguramente podría ir al Fenway Park para claramente conocer las instalaciones, conocer la ciudad y todo eso. Y a lo mejor ahí decidirse si le gusta la oferta, si le parece baja o eso. Bueno, ya para cerrar el video de hoy, tenemos que hablar justamente de una actualización de Teóscar Hernández. Recientemente, el día de ayer mencionaron Boston Strong, que al parecer el equipo de Boston sí están interesadísimos en Teóscar Hernández, como lo llevo diciendo toda la semana. El interés es mutuo, el pelotero quiere jugar en Boston, Teóscar Hernández quiere jugar en Boston, pero hay un problema. ¿Y cuál es ese problema? Pues básicamente lo último que salió es que el equipo de Boston y Teóscar Hernández se encuentran en un problema, ya que el problema es el cuarto año del contrato de este pelotero. Entonces, miren, las negociaciones siguen, siguen tratando de llegar a un acuerdo. Teóscar Hernández sigue ahí interesado. Claramente, Boston hoy por hoy es el favorito por delante de Los Ángeles Dodgers, aunque sabemos que Los Ángeles es un equipo sumamente agresivo y sabemos que Andrew Friedman es un gerente sumamente agresivo, que en cualquier momento te puede cambiar la negociación. Entonces, si le tengo que poner un porcentaje de en cuánto está de cerca de firmarte Óscar Hernández, yo le pongo un 90%. Hay mucha gente que me dice 95%. Yo lo voy a dejar en 90%. Al final, nada más es cuestión de que se pongan de acuerdo en el cuarto año. Una vez que se pongan de acuerdo, podríamos decir que Teóscar Hernández podría ser jugador de Boston. Que, ojo, no lo estoy confirmando. Lo que estoy diciendo para dejar todo en claro y que al rato no me digan no, tú lo confirmaste, tú habías dicho que era oficial y esas cosas. Teóscar Hernández está interesado en Boston. Él quiere jugar en Boston. Ya dio el sí. El problema ahorita es el cuarto año del contrato que aparentemente no han llegado a un acuerdo al momento. Se espera que puedan llegar a un acuerdo y si llega a un acuerdo que le guste al pelotero y a la propia franquicia, podríamos tener a Teóscar Hernández mínimo cuatro años. Es lo que hay al momento. Obviamente esto podría cambiar en cualquier momento. Esperemos que no se convierta en una tragedia y que se convierta en una realidad y no se quede en lo de siempre. Es que se trató de firmar. Es que fuimos finalistas. A los fans ya no nos interesa eso. Ya no nos interesa que estén ahí de finalistas o que estén muy cerca de firmarlo y que al final no lo firmaron. Lo que queremos los fans es que llegue Teóscar Hernández, aunque hay algunos que no les gusta, pero básicamente les puedo decir que el 80% de los fans de Boston o por lo menos de los que están en este canal quieren ver a Teóscar Hernández en Boston. Yo creo que es un bate muy necesario y vuelvo a repetir, el problema ahorita es el cuarto año que no han llegado a un acuerdo. Y bueno, es todo por hoy. Ya sabes, suscríbete, deja tu like y hasta pronto.